Seguimos, seguimos bailando mi gente bailadora Vamos a presentar a Amita Rico, algo escuchado en un tanto Amita suena, le voy a subir de esta manera, suéltala Ami Por allá viene la vampirita, cuidado amigo se va a chupar Por allá viene la vampirita, cuidado amigo se va a morder La vampirita por allá, la vampirita por aquí, la vampirita por acá Cuidado amigo se va a chupar, la vampirita por acá, la vampirita por allá La vampirita por acá, mi nada me dijo se va a chumbar ¡Ahora! ¡Centé! Por allá viene la vampirita, cuidado amigo se va a morder Por allá viene la vampirita, cuidado amigo se va a chumbar La vampirita por acá, la vampirita por allá, la vampirita por acá Cuidado amigo se va a morder La vampirita por acá, la vampirita por allá, la vampirita por acá Cuidado amigo se va a chumbar ¡Ahora! 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 Hola, hola, mi gente bailadora, esta noche de fiesta Su, su, su Me parezca en la manera de su amigo Evi y su declarado La explosión musical Y si tú quieres bailar pegador, mucho cuidado te va a chupar Y si tú quieres bailar pegador, mucho cuidado te va a chupar La banquita por aquí, la banquita por allá La banquita por aquí, cuidado amigos, te va a morter La banquita por aquí, la banquita por allá La banquita por aquí, cuidado amigos, te va a morter ¡Ahora! Y ahí lo más, ahí lo más, que aún ha sido mi gente bailadora, continuamos La banquita por aquí, cuidado amigos, te va a morter